Con todo nuestro amor, amor real Llenándolo de amor Ya no me preocupo caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú creces Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe Es lo que salve Y tú vendrás Para hacerme sentir El límite de la felicidad No llegará jamás Y cada nuevo amanecer Una sorpresa para ti Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Que no quieres amar De mí, distinto de mí Cantar y dar sin preguntar Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Que no quieres Un amor real Siempre tan natural Siempre tan natural Siempre tan lleno de edad Lleno de edad Lleno de edad Eres tú quien sabe Que no quieres O que no quieres Yonde tan natural Siempre tanach Yonde tanaching Quiero apreciar Yonde tanaching Cuidado O que no quieres Cuidado Bien Bien Tuve